Buenas noches, ¿me escuchas todos? ¿Me escuchas perfecto? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue el día de hoy? Pues ahí dándole, hermano, la entrevista, dándole sin parada, ya tú sabes cómo es Sí, de hecho me comentó Carlos de que habías tenido una entrevista antes, ¿no? Sí No, qué chingón, bro, veo que estás haciendo entrevistas por el nuevo álbum de Lirio Sí Cuéntame, ¿cómo te está yendo hasta ahorita? Pues muy bien, tiene cuatro días el álbum que salió, el sencillo en YouTube está muy bien Ahorita mismo acabamos de llegar a los 100.000 views rapidísimo El rock Y muy contento, muy contento de recibimiento a la gente No En YouTube Music estamos ahorita mismo en número 11 con el tema nuevo, tendencia en YouTube, estamos bien, en verdad me siento muy contento del apoyo de la gente Me, me, me agrada escuchar eso, de verdad, y luego para el tiempo que tú llevas es alguien que lleva más de 10 años, ¿no? ¿Cierto? En el, en el... Cuatro años, exacto Sí, perfecto, o sea, imagínate, 10 años aproximadamente como solista, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, siempre he sido solista Sí, sí, sí Sí, sí No, fíjate que qué chingón, este, estuve mencionando un poco sobre ti, que de hecho yo cuando estaba pequeño como 8 años más o menos, la canción de Te Quiero Una de las canciones icónicas en tu carrera, ¿cómo cambió esa canción tu carrera? Cuéntame Bueno, en el 2007 Te Quiero vino a cambiar totalmente los 10 años de carrera que teníamos Sí Desde que en 1997 iniciamos oficialmente nuestra carrera artística, en el 2007, 10 años después Se conoce en IGA mundialmente cuando llegamos a México con el tema Te Quiero, que había salido realmente en Panamá en el 2005 Es un tema que salió en Panamá en el 2005 en un álbum llamado La Monastía Este... Y en ese tiempo no pasó nada, realmente en Panamá no pasó nada En Panamá la canción salió en la radio, no causó absolutamente emoción alguna Y dos años después, en Perú, fue de que una bomba musical que tuvimos que ir a plazas comerciales De aquí para allá, discotecas, antros, en fin, muchos lugares hacer firmas de autógrafo Hasta que viajamos a Guatemala, a El Salvador, a Ecuador Y en junio de este año 2007 llegamos a la hermosa República de México Que nos adoptó y nos hizo casi prácticamente mexicanos Con el tema que lo catapultó para el mundo entero No, sí, fíjate que de hecho estuviste haciendo demasiadas giras a partir de esa canción, ¿no? Que fue cuando salió igual el Romantic Style in the Wall, el álbum como tal El primer álbum solista Sí, sí, el primer álbum solista Teníamos muchísimo sencillo Demasiado En ese tiempo era sencillo, sencillo Participábamos en diferentes producciones aquí en Panamá de varios artistas No había un álbum como tal de Nigga Ok De solo de Nigga Sin embargo, había mucha participación en diferentes álbumes que salían aquí en Panamá En la época en que yo empecé a grabar Entonces, lo que hicimos fue un recopilatorio Lo que hicimos fue un recopilatorio En verdad, el álbum Te Quiero es un recopilatorio de éxitos en Latinoamérica Y lo metimos en un solo paquete que le llamamos Te Quiero Oh, qué chingón, de verdad De hecho, tú estuviste aquí en mi estado, que es Campeche, México Cantando De hecho, a partir de la gira de Te Quiero Aquí estuviste y pues qué chingón, de verdad Yo no tuve la oportunidad de venir, pero pues Me alegra demasiado que te haya abierto demasiadas puertas A partir de eso veo que grabaste con Daddy Yankee Y con varias personalidades que ahora mismo son chingonas Sí, claro Claro, claro Fíjate que una de las cosas que se vieron El éxito a partir de Te Quiero fue Se vio en 2008 Con el Grammy que recibiste Cómo te sentiste al recibir ese Grammy Tú pensaste que esa canción iba a llegar tan lejos No, yo creo que ni yo ni ninguno del equipo de trabajo Imagino alguna vez recibir un Latin Grammy por una canción de reggae en español Después del general, creo que en Victoria Aniga fue el artista que ha vuelto a levantar el Latin Grammy en el género reggae en español Y me sentí muy feliz y contento de representar primero que era mi cultura Me imagino Ya que mi cultura de reggae en español aquí en Panamá Y que adoptaron toda mi música, ese romántico que les gustaba Y lo cantapuntaron para el resto del mundo Pues eso es una bomba de verdad y me alegro demasiado Pero también volviendo un poquito al inicio de tu carrera y muchísimo más atrás Tú ahorita te dedicas oficialmente a ser cantante como tal Pero tú de niño, ¿qué deseabas ser? ¿Astronauta o algún doctor o algo así? No, no, no Yo siempre soñé con ser arquitecto Ok Arquitecto, yo me la pasé toda mi vida dibujando en concursos de dibujo de aquí para allá Representando Panamá, mi provincia Yo creo que pues no se me dio la oportunidad de ser arquitecto Ya que Dios tenía un plan diferente Pero yo toda mi vida me la pasé queriendo ser arquitecto Diseñador gráfico, una de esas ramas de diseño Ok, ok Pero más que nada arquitecto Ok Ok ¿Y cómo fue que de la arquitectura pasaste un giro totalmente 360 a la música? ¿En qué momento fue que yo quiero ser cantante y quiero dedicarme a esto? Bueno, fíjate, yo empecé en la música con un hobby Ajá Con mis compañeros en el colegio me la pasaba en las banquitas Tocando, cantando canciones de aquí muy populares en Panamá De artistas locales del reggae español Entonces empecé a hacer como el tema de fanáticos O sea, que empecé a delectar a los amigos ahí y hacemos rumba Pero en el salón de clases Sí, sí, sí Trabaja de conducta, ¿no? Sí Sí Jajaja Jajaja Y amigos que nos gustaba mucho el reggae Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a decir, algún día grabamos una canción Empezamos a componer nuestras canciones Bueno, como digo, era hobby total Sí Entonces, poco a poco, empezamos a hacer audiciones Viajamos hasta acá, hasta la capital Porque el lugar donde yo vivo es Chitré Que está a tres horas y cachito de aquí de la ciudad capital de Panamá Entonces nos tocaba viajar, viajar, viajar Para hacer audiciones aquí en la capital Y bueno, muchas veces nos mandaron para la casa Por no decir casi todas Porque no les gustaba nuestro estilo Porque nos faltaba esto Porque nos faltaba lo otro Pero, ¿sabes? El tema de la perseverancia fue lo que Nos motivó día con día a seguir trabajando Y buscando la manera de grabar Hasta que en el año 1997 Oficialmente Niga graba como artista nacional Aquí en la República de Panamá La primera producción Y ya empiezo como una carrera oficial Que todavía para mí era un hobby Porque en ese tiempo yo trabajaba en radio Era DJ Ok En radio y Chitré Entonces, mientras sostenía el tema de las audiciones Poder salir de la radio y viajar hasta la capital Era como un rollo bien heavy Pero yo creo que lo sobrellevé Hasta que bueno, ya tuvo un tiempo en que Ya no pude sostener el tema de DJ Empezamos a viajar a Costa Rica Empezamos a viajar al Ecuador, a Guatemala Entonces ya no me estaba dando La emisora me daba pena, ¿verdad? Pedí permiso a la GEPA Ok, ok Lo que pasa es que me tengo que ir de gira Entonces tuve que dejar permanentemente ya la radio Entonces poco a poco se te fue dando Y poco a poco te fuiste alejando de la radio como tal, ¿no? Sí No, pues qué chingón Hasta que en el momento menos esperado Te diste cuenta que ya vivías como tal de la música Sí, ya Qué chingón Total Fíjate que me gustaría hacerte una pregunta Respecto ahora a lo actual ¿La pandemia a ti cómo te ha beneficiado? ¿Te ha afectado? Bueno, la pandemia a todos nos ha hecho reinventarnos Yo no puedo decir que no Porque fui parte de la evolución de muchos colegas Que nos tuvimos que reinventar en pandemia Sí, sí, sí La gira para nosotros los artistas es primordial Estar de gira, estar de aquí para allá Los shows son más que nada la vida artística de cualquier cantante Y cuando se estabiliza todo eso de lo del virus Y ya es como oficial Y ya empiezan a parar todo Para nosotros fue sumamente desastroso Yo cancelé casi, bueno, toda la gira 2020 Sí, ok Hubieron países que ya teníamos en agendas muy cercanas Antes de que paralizaran todo Y tuvimos absolutamente que cancelar todo Posponer hasta una... No sé cuándo se vaya a posponer Hace poco hicimos en Guatemala Una fecha que teníamos ya paralizada En el año 2020 Y logramos hacer en Guatemala Que fue súper loco para mí Qué chingón Sí, me imagino Sí, sí Súper chévere Pero, ¿sabes? Eso nos golpeó bastante la pandemia Pero el tema estructural de música Nosotros aquí en el estudio Seguimos componiendo, seguimos trabajando Seguimos haciendo live Muchísimos live A través de las redes sociales de NIGA Que es Flexo Oficial Hicimos muchos live, conciertos Sabes, streaming Para que los fans todavía estuvieran Ahí en conexión siempre con el artista Ok Nos llegó Tik Tok Que nos apoyó durísimo En la llegada de Tik Tok Con esta plataforma Empezamos a crecer durísimo en Tik Tok No, sí, fíjate que ahí te... Es una de las preguntas De cómo igual las redes sociales Cómo están beneficiados Porque igual muchas personas Ahorita todos En cuanto a la pandemia Pues se quedan en su casa Entran a distraerse a Tik Tok A Instagram También eso te iba a preguntar Y por lo visto te ha ido de maravilla En las redes sociales Sí No tengo quejas de las redes sociales Realmente me han ayudado durísimo En todo el tema de Reencontrarnos con muchísimos fans En que la gente se vincule mucho Sí, sí Ayuda demasiado Sí Fíjate Ahorita me acaba... Hace cuatro días Ese día salió tu álbum ¿Tu álbum se dio... ¿Ya estaba planeado antes de la pandemia O fue durante la pandemia? Álbum delirio No, el álbum fue sugerido por los fans Ok, ok, ok Porque a través de las historias de... Ya sea de Instagram o de Facebook Yo empezaba a subir cachitos de canciones Que estábamos empezando aquí en el estudio a componer Y así Sí Empezamos a lanzar una que otra canción La última canción que lanzamos el año pasado fue Me tienes de cabeza Sí Y cuando lanzamos Me tienes de cabeza Mucha gente empezó No, que el álbum ¿Cuándo vamos a hacer un adiós? Entonces entre las entrevistas que hicimos Para promover Me tienes de cabeza Surgió la idea ya oficial de... ¿Sabes qué? Tenemos un montón de canciones en el estudio Yo creo que lo apropiado sería Conversar con el equipo de trabajo Sacar un álbum Y ver la posibilidad de sacar un álbum Ya como tal un álbum Bien sea en los próximos meses O en el otro año Que sería este año 2021 Entonces empezamos a conversarlo Y con toda la línea de productores Nos convertimos en una sala de interrogatorios Es decir, nos llamaban mucho la atención Si era bueno o era malo Ok Pero al final decidimos todos Unánimemente de que si había que sacar el álbum Ya que había tiempo desde 2015 Que fue la última vez que saqué el álbum Sí, sí, sí Que terminábamos O sea, sacar un álbum como tal No es lo que se acostumbra hoy día Sacar un álbum Solo lo hacen los artistas nuevos Que necesitan como renombre Sí, sí Los artistas que ya tienen un renombre No lo hacen Más sencillos Sí, sencillos Sí, sencillos Sí, sí, sencillos Entonces, ¿sabe qué? Vamos a regalarles un nuevo álbum a la gente Aprovechando que también pandemia Veo el tema del confinamiento De estar en casita componiendo, componiendo, componiendo Sí Hay muchas, muchas canciones Que creo que se las podemos entregar Y bueno, así Decidimos lanzar el álbum No teníamos fecha Porque obviamente teníamos que reestructurar todo Sí Lo que sí sabíamos era que iba a venir Después de metir de cabeza el remix Eso sí ya lo teníamos como que encima Para lanzarlo a principio de año Y así como lo hicimos No En enero lanzamos el remix Y sí ya empezamos a condear a los fans Y decir Del álbum Qué chingón Tiene un álbum Y prepare No, pues fíjate que también un dato interesante Es que en Spotify Yo entro a tu álbum, Delirio Y me aparece Flex y Niga Coméntame Dos artistas Coméntame ¿Cómo está eso? A ver, explícame un poco Ya tienen que aparecer los dos personajes Sí A ver Porque en Estados Unidos Lastimosamente no se puede mencionar lo de Niga Entonces En América todo el mundo me conoce como Niga Sí Tenemos que mantener siempre doble perfil En Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales Con Flex y Social Porque no podemos tener ninguno que diga Niga Oficial Porque ahí me censuran totalmente Ok Y pues no se puede Entonces tuvimos que adecuar todo Para que también cuando vayamos a los Estados Unidos Hacer una promoción Podamos mencionar una red social En cualquier medio de comunicación Y sin algún tipo de problema de censura O lo que sea Ok Cuando estábamos en el show de los sueños En México Y me veía yo en televisión Y el presentador me decía Bueno, ¿y ahora qué le pasa? No conocían tu nombre Ok Pero ¿por qué me censura? Como que yo digo una palabra obscena Sí, sí, sí Ok Fíjate Dato interesante Pero ¿cómo fue que surgió Niga? Desde antes Niga fue un nombre que me puso otro cantante Ok Cuando yo estaba iniciando la música en el 97 Eh Si yo estaba buscando un nombre Porque no podía salir como Félix al mercado Nunca se me ocurrió Flex Ok Que podría ser un nombre artístico Ya lo tenía de DJ Pero nunca lo vi con un nombre Ah, ok, ok, sí, 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 sí Este grito acompañó a Niga en el nacimiento como cantante de música romántica de reggae en español y así fui haciendo mi carrera ya cuando se internacionaliza Niga en el 2007-2008, que el mundo empieza a conocer, ya empiezan a llamar, aquí en Panamá se le llamaba reggae romántico. Y ya hoy día aquí en Panamá he instituido Romantic Style. Romantic Style, sí. Romantic Style. No, qué chingón, qué chingón que ser parte de eso. De hecho, tú fuiste el que hizo todo ese movimiento y qué honor de verdad poder tenerte aquí. Fíjate que la canción, perdón, perdón, has tenido, debido a tu trabajo, relaciones a distancia, tú estás de gira, y esto, ¿has tenido alguna relación a distancia? No. No. Bueno, sí, mi pareja normalmente se queda aquí en Panamá mientras yo trabajo. Pero así, por la distancia sí, por la distancia no, yo regreso a Panamá, nos vemos y así. Ah, ok. Pero es un tema de yo que yo me voy al trabajo y regreso. Ah, sí, 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 ok, ok. Tienes que regresar, ¿no? Bueno, sabemos que has estado en altas y en bajas, como en todo, pero ¿cómo es que sales de las bajas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué logras salir? Diga, ¿tengo que seguir? Bueno, yo creo que todo lo que me ha ocurrido durante 24 años de carrera me ha hecho fortalecerme espiritualmente. Soy de las personas muy optimistas en todas las cosas que me han pasado. Pese a que tengo que decir que son más malas que buenas las que han pasado, he aprendido muchísimo, he madurado muchísimo y respeto mucho el tiempo en que Dios nos regala para estar en un punto en nuestra vida. Y respeto que siempre para cada cosa existe su momento y pues le doy gracias a Dios por darme esa fe, esa perseverancia que mantengo siempre. Yo soy un chico que me la paso chilling, no me baboneo. Se nota. Al contrario, yo siempre estoy optimista. Y bueno, si esta no pegó, viene otra y vamos a ver qué pasa, ¿entiendes? Yo creo que es un azar al final del día lo que le guste o no le guste a la gente. No, pero la clave es perseverar, perseverar y no decaer y si decaemos un ratito y a seguir dándole, ¿no? Que eso es lo más importante. Así mismo, hermano. Así mismo. Fíjate que me gustaría hacerte una pregunta, volviendo a la canción de Te Quiero, ¿fue alguna inspiración? ¿Fue para alguna chica, para tu pareja o simplemente porque estabas escribiendo y se te ocurrió escribir de amor o cosas así? No, no, ninguna. La canción de Te Quiero realmente nació básicamente por presión de mi manejadora. Ok. Estábamos Jonathan Tobar y yo haciendo un álbum que se llamaba La Monarquía, la sección romántica. La sección de reggae romántico de La Monarquía. Estábamos Jonathan y yo de producer. Y haciendo justamente... A ver, se trabó. Yo no he tiempo nunca para ese álbum de La Monarquía. Ok. Nunca tuve la chance de crear una canción para el álbum de La Monarquía. Y mi manejadora me pregunta, ¿qué canción grabaste? Y le digo, no, yo no puedo grabar. La verdad, yo estoy aquí trasladado y quiero llamar a la compañía de La Monarquía. Ok. Y me dice, no, yo no sé qué tú vas a hacer. Yo quiero una canción así, 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 así. Porque esto y lo otro. Pero yo, bueno, me puse ahí rapidito, a mí lo más rapidito. Tenía un corito que ya traía viejito, pero no encajaba mucho en el ritmo que estaba haciendo en ese momento. Y por eso es que nace el popular Wow Wow. Que mucha gente pregunta, ¿por qué el Wow Wow? Y es que el Wow Wow es una muletilla que engancha con el otro pedacito para poder que siga la canción. Y es que te quiero, Wow Wow. Baby, te quiero, Wow Wow. Sí, sí, sí. Y es que te he conocido. Qué chingón. Esa partecita es el ganchito para poder enlazar con el desde que te he conocido. Sí. Entonces, en la canción anterior no existía ni el Wow Wow ni nada de eso porque era una frase totalmente diferente en un ritmo totalmente adecuado a aquella canción. Entonces, yo lo que hice fue que adapté la canción, escribí los versos según lo que me había dicho la jefa, papá, papá, este, el otro. Y como Poncio Pilato, me lavé la mano y yo... Excelente. A descansar, vacaciones. No, qué chingón, bro. Fíjate, ¿cuál es el siguiente paso para Flex? En cuanto a hablando artístico... Ajá, dime. Yo creo que seguir conquistando más corazones, retraerle a la gente un poquito de romance que nos hace falta hoy día. La música que estamos escuchando hoy día es muy vacía, es muy pasajera, muy turista y nos hace falta la complicidad de sensaciones, la complicidad de sentirnos enamorados, de sentirnos... Que es lo que transmite la canción del robo, ¿no? Sí, yo creo que nos hace falta eso en la música, la complicidad, el romance, el coqueteo, pero coqueteo bien, sin tener que decirle nada feo a nadie para poder que eso se llegue a un punto. Ya cuando se llegue a un punto, eso lo sabrás tú y ella, pero no tienes que dibujarlo. Ah, ok, perfecto. Muy buena estrategia, muy buena estrategia. Oye, fíjate que me gustaría saber con quién te gustaría grabar ahora mismo, un featuring. Bueno, fíjate, a nivel urbano, hay muchos artistas que admiro y respeto mucho. Yo creo que Sebastián Yatra podría ser uno de la nueva generación que está en tendencia hoy día, que me encanta mucho su línea pop urbana. Sí. Por ahí el maestro Daddy Yankee, un hombre que dio a hacer algo con Yankee, con Yandel también podría hacer, Ram o Alejandro. Y fuera del tema urbano, me gustaría hacer algo con Rake, que va muy de la mano con el sonido romántico. Sí. Y yo creo que podríamos hacer un palito loco bien, bien, bien brutal. Esperemos que se dé, créeme, esperemos que seamos toda la suerte que se dé, sinceramente. Y bueno, para terminar un poco de esto, ¿algún consejo que tú quieras dar con tus 24 años de carrera que llevas? Ya sea, pero en general, no solamente sobre la música, sino en general. ¿Algún consejo que tú quieras dar para algún sueño que alguien quiera? Bueno, yo creo que primero que todo, tienes que tener fe. Se trabó, creo. La fe en ti mismo, yo trabajo, lo que quieras alcanzar, debes echarle muchísimas ganas. Van a haber obstáculos porque tienen que haber obstáculos, señores. No puede haber triunfos, obstáculos, porque si no, no vas a disfrutar el triunfo. Vas a ver como que, ah, sí, ah, sí, ya me gané. El que disfruta el triunfo es porque se dio golpetazos en el camino. Y cuando llegó a la meta, dijo, wow, valió la fe. Eso es lo importante de todo esto. Nunca decaer, echarle muchísimas ganas, darle muchas gracias a Dios por cada pasito que des. Y por supuesto, jamás perder tampoco la fe en Dios, que Él siempre va a guiar tus pasos hacia donde quieras ir. Y mucha, mucha fe en ti mismo, mucha garra contigo. No escucha a los demás, y más a los oídos, perdón, a las voces nexias que están ahí a hablar a los oídos. Primero, escúchate a ti mismo y échale mucha gana, que nada, todo es motivo. No, fíjate que qué chingón y muchas gracias por eso. Muchas gracias por estar aquí, bro. ¿Algún pedacito que te quieras cantar de la canción del Robo? Y una antigua. Excelente. Excelente. ¿Te gustaría cantarte la luna, algo de ahí? Te quiero. Perfecto, bro. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Te deseo la mejor de las suertes. Bendiciones y mucho éxito. Estamos ahí pendientes. Puedes tirar DM cuando gustes. Excelente. Saludos.